Y ese grado de dificultad tenemos que vencerlo. Ellos hicieron lo difícil, pero también hicieron lo inesperado. Nadie se esperaba. Se puede imaginar a Jesús viendo que estaban abriendo un hueco en el techo. Es como que aquí, ¿verdad?, empezara a, se subiera uno y usted oiera martillazos y una sierra ahí cortando la lámina ahí. Jesús, ¿qué diría? Pues sí, cualquiera. Miren, hermano, no sé, por favor, vaya a ver quién está haciendo ese ruido, ¿verdad? Me están interrumpiendo el mensaje. Era inesperado, hermano, no se esperaba. Y ante lo inesperado, ¿qué reacción tomamos? Cuando sabemos que únicamente Jesús es la respuesta. Fíjense que nosotros posiblemente al ver todas estas dificultades hubiéramos dicho, bueno, mira, ya te trajimos, hermano. Pero mira, está llena la casa, no podemos entrar. No dejamos dar para otra oportunidad. O hagámonos a la sombrita. Tarde o temprano todos estos se van a ir. ¿Verdad? Y esperemos. Pero ellos no, ellos dijeron, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, tenemos el compromiso. De aquí no te vas sin tu sanidad. De aquí no te vas sin tu respuesta. De aquí no te vas, le dijeron esos cuatro amigos, sin que tengas. ¿Verdad? Esa razón, vas a salir caminando. Ha venido cargado, pero de aquí vas a salir caminando. Y eso era algo, hermanos, empezaron a abrir ese moquete en el techo. Era algo inesperado. Pero también, hermanos, hicieron algo que era costoso. Póngase usted en el caso del dueño de la casa. Que le están abriendo un moquete en su techo. Usted cuando termine el culto, cuando, hermanos, no les va a decir a ellos, ni nadie, a que el techo me costó tanto. Me vas a tener que pagar. O sea, desde el momento en que ellos empezaron a abrir ese moquete, sabían que eso tenía un costo. Y que ellos iban a enfrentar. Ellos tenían que, hermanos, parte de la hospitalidad es que cornean y embresaban la casa. Pero si dañaban algo, ellos tenían que enfrentar eso. ¿Verdad? Entonces, a veces llevar el mensaje a otros. Si usted sabe que tiene un familiar que está enfermo. Si tiene un familiar que está endeudado. Si tiene un familiar que su matrimonio se está rompiendo, se está deshaciendo, se está, hermanos, terminando. Y hay hijos y son sus sobrinos. Y usted se va a quedar quieto sabiendo que Jesús es la respuesta para ellos. Ah, pero es que vive en San Miguel, pero es que vive... Ay, es que eso es difícil. Usted tiene que hacer lo que es inesperado, hermano. Usted tiene que hacer lo difícil. Tiene que hacer algo, aunque le cueste, pero usted lo tiene que hacer. Usted está corriendo. Queremos ese milagro. Bueno, sabemos, estos hombres sabían que Jesús era la respuesta, hermano. Jesús es la respuesta. A cualquier problema. Jesús es la respuesta. Ellos estaban persuadidos, seguros, claros, determinados. Porque Jesús lo había hecho anteriormente. Y lo había hecho incluso con un leproso. Y vos no sos leproso. Vos estás tu hielo, paralítico. Pero no sos le... Si lo hizo y lo tocó, y lo sanó, ¿qué? No va a ser con vos. ¿Ves? Estás conmigo, hermano. Entonces, Jesús quería, hermano. Pero ellos tenían que llevarlo. Jesús estaba en lo que estaba. Jesús estaba predicando la palabra de Dios. Jesús estaba dándoles un mensaje. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, hermanos, estos hombres, abren ese boquete. Abren ese hoyo, ¿verdad? En el techo. Y lo bajan. Al estar en la presencia de Jesús, ya los patos amigos ya no eran nada, sino que era Jesús y el paralítico. Jesús y el paralítico. Continuemos la lectura. Y ahí hemos leído el versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, escogieron el techo de donde estaba y haciendo una lectura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, de ellos, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. No ando, hermanos, solo vio la manifestación. No, estos, estos han venido y han tenido obstáculos, ha habido problemas, pero los problemas no los, no les ha impedido. Su fe ha sido tal, ellos tienen fe en que yo tengo el poder para ayudarlos. Ellos tienen fe de que yo tengo el deseo de ayudarlos. Y están aquí. Ya no les pregunta nada más ni les dice nada más, sino que le dice al hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Jesús es la única respuesta, hermanos, para el pecado. Jesús es la única respuesta para el pecado. Y aquí nos da una gran lección al Señor. Si queremos compartir de Él, si queremos accesar, si tenemos un problema personal o queremos solucionar, queremos ser aquellos caminos que llevan a un amigo, llevan a una familia, llevan a un enfermo, llevan a alguien, hermanos, que ya no tiene deseo de vivir y dice, ya no puedo salir de esta deuda. Quizás la muerda. Pero usted lo puede llevar a Jesús. Y Jesús es la respuesta. Pero mire lo que Jesús hace. lo primero que Él hace es perdonar los pecados. Jesús nos está diciendo lo primero, lo primero, lo primordial. Yo he venido para salvar aquellos que se habían perdido. pero lo salvo tratando con su espíritu. Entonces, lo espiritual es antes que lo demás. Señor, yo vengo porque tengo problemas de deuda. Ah, pero ¿y cómo estás espiritualmente? Porque esto es el resultado, esta es la consecuencia de cómo estás espiritualmente. esta deuda es el resultado de lo que pensás, de lo que deseás, de tu voluntad, esta situación. Entonces, usted ve que hay una íntima relación. Jesús ve al hombre postrado y no, Jesús no estaba diciendo esta paralítica porque sos un pecador. No, lo que estaba diciendo es antes que tratar tu cuerpo voy a tratar, voy a tratarte espiritualmente y voy a hacer algo que ningún hombre puede hacer por perdonarte los pecados. Amén. ¿Y qué sucede cuando, hermanos, alguien experimenta el amor y el perdón de los pecados por Jesús? Es como que si se le cayeran cargas, hermanos, pesadas, cargas pesadas. la historia del peregrino de Juan Buñanz ya han sacado una nueva versión del peregrino y la nueva versión es exactamente lo único que ropa moderna, ¿verdad? el lenguaje y las palabras que utilizan ya no es la que utiliza Juan Buñanz lo ven en su obra original. Después de la Biblia es la obra más leída. ¿Cómo aparece cristiano ahí en la obra? Aparece caracado. Pero Jesús le quita todas esas cargas. ¿Amén? Porque Jesús es la única respuesta. Jesús es la respuesta. Y Jesús siempre se va a enfocar primero en lo espiritual. Al ver a Jesús la fe de ellos dijo al paralítico Hijo tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Hay personas que les compartimos están enfermos y ellos se enfocan únicamente en la enfermedad. Vamos a orar porque el Señor te sale y oramos y posiblemente el Señor lo sabe. y hasta ahí no más y nos vamos tranquilos. Es el Señor que ama que ama. Pero la persona no le entrega su vida. La persona no dice mi principal problema es que yo he pecado. Eso es lo que yo quisiera. La persona no se lo va a decir. Y yo estaba escuchando a alguien y dando testimonio. O sea a mí en realidad el Señor Dios es el que me libró de la muerte. y este niño al otoño libró de la muerte este niño y a mí pues no sé porque yo no hubiera llevado a este niño hubiera estado tomando más y me hubiera quedado con él me hubiera ahogado pero pero el Señor él está diciendo y confiesa que Jesús lo ha salvado pero le ha entregado su vida al Señor es obediente no quiere nada con el Señor solo da su testimonio de que el Señor que Dios que Dios que Dios lo libró pero para su vida eso agarra que Dios nos permite cuando yo hago un recuento de todas las cosas hermanos que yo hacía cuando no tenía Jesús en mi corazón tiempo de la guerra le decía yo a mi hermano estaba por aquí y siempre hemos vivido allá en los años estaba por aquí y faltaban dos o tres minutos para el toque de queda abrí la puerta que ya llego claro no me encontraba nadie en la calle porque la gente la gente que decía no hombre yo no me voy a tomar riesgo de hacer eso yo me voy diez minutos ya diez minutos antes media hora antes yo le dije ya debo de estar en mi casa la persona sensata pero yo le faltaba cinco minutos abrí la puerta que ya llego uuuu por acá si se me hubiera pinchado una llanta si hubiera pasado algo entonces yo puedo ver la mano de Dios librándome me libró de todas esas cosas porque él tenía un propósito pero lo primero mi vida nunca cambió a pesar de que Dios me libró me salvó pero nunca cambió hasta que yo recibía a Jesús como Señor que confesé soy un hombre pecador y necesito es que mi aboso borracho no yo borracho ¿cómo vas a creer? no 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 a mí me gusta compartir con los amigos el día que yo el día que yo diga ya no ya no el fin de semana siguiente ya estaba otra vez con los amigos no porque no pudiera decirle a los amigos no no porque no pudiera decirle al licor oye no voy a no sino porque me gustaban los amigos me gustaba que el vaso tocara así los hielos eso me gustaba me gustaba el hielo masticar hielo me gustaba pero yo no tenía problemas estamos hermano a veces una gripe una cosa tenía que dejar de fumar ya dejé de fumar hoy ya no ya dejé de fumar y el cigarro es uno de los vicios más adictivos más tremendos después de 15 días mire una semana usted ya no necesita después de una semana está desintoxicado y usted ya no necesita más cigarro pero después de dos semanas tal vez sin fumar ahí verdad con la mano dame un chupete yo ya me quité de esto ahí empezamos ¿sabes? ¿por qué? porque el cuerpo lo necesitaba pero una vez que confesé a Jesús como Señor y Salvador una vez que estuve dispuesto a decir si necesito de Jesús si yo no puedo hacerme cargo de mi vida Él fue la respuesta y entonces Él se cargó de quitarme esas cosas no fui yo porque yo había escuchado hermanos que mire el Señor es la respuesta pero usted usted ya no tiene que usted ya no tiene que ir a a a a a a usted ya no tiene que usted ya no tiene que usted se tiene que vestir así usted tiene que hacer esto usted tiene que hacer el otro y usted dice no yo no quiero nada de eso no pero cuando usted dice yo necesito de Jesús entonces Jesús se va a encargar de quitarle todas las cosas no es de que el hermano no es que el pastor no es que bueno tienes este problemita pero es necesario a lo que adecuemos que reestructuremos tu forma de pensar tu forma de sentir que reestructuremos tu vida si son mi hijo no puedes seguir viviendo si verdaderamente sos mi hijo si verdaderamente naciste de nuevo entonces ya no va a ser el mundo ni el tus amigos ni la filosofía la que va a devolver tu vida voy a ser yo de ser mi hijo por eso aquí viene hermanos hijo tus pecados te son perdonados pero allí estaban esos que verdad le dicen todo lo que tienen que hacer estaban ahí sentados algunos de los escribas los cuales cabrilaban en sus corazones ¿por qué habla este así? la feña dice ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? y conociendo luego Jesús en su espíritu que cabrilaban de esta manera dentro de sí mismo le digo ¿por qué cabriláis así en vuestros corazones? ¿qué es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate toma tu lecho y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados digo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa entonces Jesús le dice ya me encargué me encargué del principal problema del espiritual hoy voy a actuar en los otros problemas que son secundarios yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia mi padre me ha enviado para que dé mi vida en propiciación de todos ustedes eso es lo que dice el Señor o sea el hermano vino y murió en la en la cruz del calvario por un mil por usted porque éramos pecadores no porque hermanos teníamos deudas no vino y dio su vida para que tuviéramos carros aunque eso es parte yo lo quiero dar yo lo quiero hacer pero he venido para que para lo primero lo primero es salvar su vida espiritual es porque ustedes pasen hermanos o sea nuestra nuestra existencia es la eternidad la cosa donde pasamos es eternidad la pasamos en el cielo o la pasamos en el infierno el que la pasemos en el cielo únicamente el único que tiene esa potestad de perdonarnos es Jesús hermanos nadie más solamente él si usted es amigo de antes los compadres eran muy importantes si usted tiene un compadre en el gobierno le puede incluso cuando ya empiecen a dar casa darle una casa puede ayudarle con bien pero no le pueden ayudar hermanos en el problema espiritual donde usted va a pasar la eternidad solamente Jesús Jesús es la respuesta a nuestra existencia pero también Jesús hermanos es la respuesta a cualquier problema de la vida a cualquiera él tiene él tiene la autoridad y el poder él tiene hermanos esa autoridad y ese poder y aquí vemos a Jesús validando ese poder y esa autoridad hermanos Jesús ve que hay problemas secundarios pero también a esos problemas secundarios a Jesús es la respuesta porque él es la respuesta a cualquier problema de nuestra vida él es la respuesta a cualquier problema y aquí vemos hermanos un milagro inmediato completo y convincente inmediato completo y convincente aquí te digo levántate dice que cuando le perdonó los pecados no se levantó por eso porque no era la causa posiblemente no era ese el problema del hombre pero si hermanos le dio una respuesta a su existencia eterna y aquí vemos en el versículo 11 que le dice aquí te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa entonces vemos el milagro inmediato completo y además convincente eso llevó a que los que estaban presentes glorificaran en nombre de Dios esto no puede venir si no es de Dios amén tremendo ese fue el resultado todos se asombraron esa fue la reacción de los presentes y esa debe de ser la reacción que siempre debemos de tener asombrarnos los ángeles anotan cada una de las diferentes manifestaciones de la gracia de Dios es multiforme la gracia de Dios es multiforme no se ha logrado agotar y todos los días la gracia la misericordia de Dios está en favor de nosotros esos favores inmerecidos nadie puede haciendo lo que sea ganar un favor inmerecido de Dios es su gracia es la gracia de Dios operando y cada día esa gracia quiere a través de esa gracia es que el Señor quita cosas que impiden que nosotros estemos más cerca de Él esa gracia ahí en ese versículo 12 en la última parte la gente se asombraba se asombraba la gente se asombraba en Mateo 9 Mateo 9 8 y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres ¿qué pasó en el medio de la reacción? la gente se maravilló y la gente glorificó el nombre de Dios en Lucas nos lo dice de otra manera Lucas 5 26 y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían hoy hemos visto maravillas o sea cuando leemos esa palabra llenos de temor reverencia aquí está Dios en medio de nosotros aquí está Dios en medio de nosotros Dios está obrando y Dios está dando respuesta a mis necesidades espirituales que tengo como ser humano a mis necesidades espirituales pero también a esas necesidades circunstanciales esas necesidades humanos secundarias esas necesidades evidenciales las podemos relacionar bien en el matrimonio relacionamos bien con los hijos esas necesidades de pensar hermanos sensatamente sabiamente todo aquel que no tenga hermanos o tenga problemas en la forma de hacer las cosas pues Santiago nos dice ¿verdad? que podemos pedir saliduría y que el Señor nos avala ¿para qué? para poder hacer todas las cosas no como yo quiero hacerlas sino que hacerlas a la manera de Dios eso es ser sabio ¿verdad? pero si usted quiere seguir ¿verdad? no es que yo hago las cosas a mi manera estable a nuestra manera nunca vamos a tener la respuesta siempre vamos a tener hierros equivocaciones errores siempre vamos a tener fracasos derrotas con miñación pero Cristo Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia hermanos vamos a darles gracias a nuestro Dios Padre bendito te damos gracias gracias Señor por tu palabra gracias por aquellos que estuvieron Padre presentes en esta mañana gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios